Yo te roto un par de duques con una tap tap bucket Tu cara cuando saques la pocket Tu uso los posca, los galanes las rosas Pa' parar una fantasía emocional Todo es por carne, por terreno Las guerras no se disputan por piel de arreno Guerrero del averno con un caba y bolero Tiene pelota y un bat de madero negro Parece un juez pero peca más que Nerón ¿Qué te crees? Maricón No copien ni doy motivos pa' mi ejecución Derrito cócteles con palmitos Yo nunca soy un arisco, una especie única Versus tu conquista lunar Paténtame tu urna y represéntale el mal Alguien que te crea tu locura Quizás la muerte es la cura Aboyo a Cavort que a la gente que trata de ser lo más pura Sé que en la ciudad no se puede con tanto patán Haciendo de lo que atrevi Le vacío el amarillo quema en el Chevy a esos gatas Con un ladrillo y oliendo a fonola Solo son plata Ni la quinta parte del represent de mi banda Todos lo decían, volverá Con Furia y sin DJ Tiene más puñal a la espalda Y un NBA con palabras absorbiendo la sobra Tu basura es mi tesoro Si todo lo que compras no tapa el hoyo Grito con un megáfono a la volum Pero no me arrodillo ante un down Al menos así te comporta ante el brown Marrones solo se escorba ante la niñea Ante los porros que te dejan el partido de ajedrez en el mate Solo nuevas formas de debate Cada una busca su nueva válvula de escape Esperan el destape Van de galanes y hondo a base Amor mi cáncer Tercea las bolas negras del pan Una bomba en la clase Tú no eres tonta pero te haces No hay compasión para el soronca Que tiende a confiarse Escribo en la pieza más oscura del mundo El sol llega tarde y no comparte sus rayos Con un vagabundo El vecino está más loco que nosotros Viola corta pezón Hay campeones de stripar y llenar de maldad corazones Stripper con sangre en los calzones Señores de alma fracasada no manejan timones Son festín pa' tiburones Junkie can y flan de clones Traigo el crack pa' los junkies Adicto al sonido hardcore Y la nostalgia flota en el aire Apunto a la pena con más precisión que Basilic Saizé Valle un muerto en el parque Pero a nadie parece importarle Lo inspiran un par de DJs Son los primeros a juzgarte Puedes fiar, mirar, aprender o simplemente callarte Dejar de sentir la soledad como un arma pulsarte La policía viene a buscarte Increíble un plan cuadrante Pa' una cola prensado Matacola, dos guates y un party Voy a fumarme el mundo completo Rescatarte el plin plin y cambiarlo Por un par de sonetos De esos que trafican boletos Son los que son solos No guardan secreto Los phantomas del espejón Andan suelto Te reto Yo Yo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.